abuelo oigan, miran los bailes que tienen oigan, miran los bailes que tienen joco, donde estan? en la torre oigan, pero miran los bailes que tienen estamos dando un baile gratis ahora no dan un baile gratis estamos pasando la balea de tienda pon el cuero al nuevo tiempo, buena ¿Están en el concierto ustedes? Sí, vengan, vengan a donde Voy a llegar con la mea facha ¿A dónde están? Vayan a la orilla porque yo estoy perdido ¿A dónde están? ¿Cuál es tu? Este es tu Este es tu Venga, para acá Ah, está ahí sentado ¿Dónde estáis, Batián? Aquí está sentado Yo soy la esquina Yo me cacho esto de como soy que anda más arriba Voten las armas, voten las armas ¿A la pantalla? ¡Cállate un segundo! Ahí está el cuero de los ¿Dónde están? A ver, vengan todos para la pantalla Vengan todos para la pantalla Nos juntamos, acá están Y ahora sentémonos todos aquí Todos sentémonos acá Vengan Yo no tengo Yo no puedo saltar No, no, acá Por acá 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 Hay un grafite ¿Cómo es que es un grafite? Es un grafite Tiene un 3, 2, 1 y ya empezó Mira, Tiene un grafite que alumbra Ah, sale a comenzar a pronto Que está afichado Yo me voy Agárrense el culo Es el meteorito Martín, es el meteorito A ver, el meteorito Miren, el meteorito ¿Eh, el meteorito? Allá está ¿Ves? Ahí viene Allá está el meteorito ¿Ves? Vamos a suicidarnos Vamos a suicidarnos Es el meteorito que está medio arriba Todo está, no lo veo El meteorito está acá ¡Astian está allá! ¡Astian está allá! ¡Allá! ¡No! Yo tenía que era un meteorito Y que venía para acá ¿Viste? Juego, mi profesión era cierta ¡Astian, mira el baile que tengo! Mira, ¡Astian, astian, astian! ¡Astian, también tengo ese baile yo! ¡Mira! ¿Quién tengo ese baile? Voy a aparecer a Travis O a Travesti ¡Yo creo! Travesti Scott ¡Ah, pero también tenés tu baile! ¡Ah, mierda! Sí, también tengo mis baile ¡Ah, sí, vos! ¿Qué es, güey, eh? Voy a hacer este porque el concierto está fome Pero juntémonos todos acá Venja, ven para acá ¡Oye, mírate! ¡Miren el baile que hago! ¡Soy, soy el loco! ¡Miren! ¡Soy el que... ¡Está acá en medio! ¿Cómo está la cara feliz? ¡No, martí mis baile! ¡No estoy en la pantalla! ¡Salten! ¡Uy, sería macán que se pusiera antigravedad, loco! ¡Sí! ¡Ahí va a aparecer Travis! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el mecherito! ¿Se apagó? ¡Ja! Termino el evento ¡Ahí viene el mecherito! ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se incomode! ¡Oye! ¡Tengo a mi gemelo! ¡Bastián, tengo a mi gemelo! ¡Mira para atrás, Bastián! ¡Bastián, mira para atrás! ¡Se incomode! ¡Estoy al lado del mecherito! ¡Quiero que me mate! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué esto! ¡Se incomode! ¡Se incomode! ¡Se incomode! ¡La canción muy buena! ¡Me van a meter en el mechón copyright! ¡A mí me voy, pero no me importa! las pelusas que bota el gato, las pelusas que bota el gato claro vamos a saltar les dije claro donde estoy donde están yo estoy en la heladería de arena no es como ayer esto, ayer lo celebre estoy con el cuello venja vamos voy con el venja para donde el venja dale un beso en las zapatillas desapareció ah está bien ves para tocarle las zapatillas ahí está me piso estoy floreando estoy con mi gemelo voy a aparecer ¿qué? ¿salté? no voy a estar volando que buena ayúdame ayúdame mira ahí está la Troyec me quedé moviendo con un árbol jajajaja ¿que vas a morir? ¿que vas a morir? ¡que me cayó por ahí! no, ya me salió no, ya chiquillos, juntémonos acá donde está el ¿que, que, que, que? ¡buena hermano, está bueno que es cierto! chiquillos vengan pa' acá venga, sepan para mí, ¿no? vengan pa' acá hay, hay una torre alta hay una torre alta vengan pa' acá mira ¿cuál es toda? hay buena esta vete, yo voy con el mequerito, chavos ¿qué? ¿qué fue en el cuello? ¿qué fue en el cuello? yo estoy con... ¡tú! buena, Renato buena estamos todos bueno, Martín ¿qué hace este guano? ¿qué? le toqué la zapatilla a Travis cabrón más rápido ¿qué? 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 me pegó una pata en el hocico ¡amigo! ¡amigo! ¡mira! ¡no! ¡me bajó! ¿se convirtió en robot? ¿me escribió 150 de aquí? activó el chico mod ¿qué es chico? ¿quién está hablando por el chat de juego? ¿nadie? yo estoy probando, nadie nada ¡ay! ¡cállate mi pata! ¡me está persiguiando! ¡qué penuda! ¡se está quemando el mapa! el bateal está viendo el poto a los billetes ¡cállate! ¡hoye! ¡se está quemando el mapa! ¡cacho! ¡hoye una montaña rusa! ¡miren papá! ¡qué plaza entero! ¡no! ¡que recién se le ha dado cuenta! ¡oh! se fugió ¡ah! se le acabó la batería ¡dámonos por favor! ¡ah! 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 ¿está brillando? ¡epilepsia weon! ¡brillo! ¡jajajaja! 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 ¡está brillando! ¡toy del mismo color! ¡wattop! ¡jajajaja! ¡está brillando! ¡estoy en el muelle! ¡vengan! ¡ve! ¡que me fume la weah! ¡está en charcha! ¡ay! ¡está muy lento! ¡no! ¡yo estoy con los cascos 3d! ¡se escucha entero bacán! ¡se cayó! ¡uh! ¡está borrando! soy un feto no me puedo mover soy un feto puede no me digas que va a salir travis en esqueleto eso es un tsunami Joaco estoy arriba mío o sea abajo mío Joaco mira para arriba aprieta control para acá no sé cómo bajar acá está el otro Jack anda a la cabrera de mío Joaco acá estoy yo mira me veía o no Joaco atrás estoy yo me subió a 150 de ping esto es una casa del tubo yo también me está subiendo el ping me va a echar de la partida ojalá que este es el tsunami quiero que ustedes desapareció allá va me bajó a 74 me estaba pegando acércate nos vamos a caer nos vamos a caer ahhh 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 estaba en charcha Renato estoy atrás tuyo nooo ahhh ahhh ahhhh ahhh nooo ahhh nooo nooo ¿El meteorito? ¿El meteorito? Estoy solo Ah no, ahí está la gente ¡Martí! ¡Martí! ¿Qué? ¡Ah! ¡No el cuello! ¡Oye! ¡No! ¡Me estoy yendo para la zona! ¡No! 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 El juego se está yendo para la zona, que onda ¡Era tuyo! Estamos en el tiburón ¡Oye! 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 Voy a chocar con el meteorito ¡No! 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 ¿Qué pasó? Esta cosa me va a sacar volando ¡Yo quiero chocar con el meteorito! Que también no puedo ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Qué? Me van a meter en medio copyright, loco A ver también copyright Vaya a subirlo, ¿eh? Voy a chocar, voy a chocar Chocé con un asteroide Me va para adelante ¡Oye! ¡Estoy en el meteorcito! ¡Yo también! ¡Me estoy acercando! ¡No! ¡No me dejó acercarme! ¡Guate! 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 ¡Apericia! ¡Estamos lejos! ¡Estamos blancos! ¡Guate! ¡Guate! ¡Ay! ¿Por qué tiras 10 de vida? ¡Y tiras 100! ¡Mira! ¡Mira! ¡Rápido! ¡La zona! ¡Mira la zona! ¡Bastian! ¡Bastian abre el mapa! ¿Bastian? ¿Qué? ¿Y hay gente enfrentándose? ¿Terminó? No me acuerdo que terminó Si terminó yo me salgo de la partida ¿Terminó?